¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. La determinación de los trabajadores mercantiles, puesta de manifiesto por los dirigentes de SEOC, de no trabajar el domingo 23, podría tener un revés y un cambio de postura. Lo que sucede es que el gobernador Juan Manzur convocó a una reunión. En esa mesa va a estar el Poder Ejecutivo, los gremialistas de SEOC, pero también los referentes del sector empresario, aquellos nucleados en la Central Federación Económica de Tucumán. Allí el gobernador busca acercar posiciones con respecto a cómo va a ser el trabajo el domingo 23. Por ahora, total incertidumbre. Con mucho más, los esperamos siempre con nosotros. Nuestra invitación para que sigan en Telefe Noticias Tucumán.